Latino Gang Gang Nio AM Remix Let's go Tú eres la número uno Y como tú no hay dos Yeah Con la cama somos tres Porque no nos comemos Estoy loco De ponerte en cuatro Yeah Pero a ti sin cojones Aunque nos queremos Me llamas a las seis Pa' fumarte atrás de Haze Son siete los pecados Que te quiero cometer Chingamos la B8 Ni llegamos al motel Comenzamos la neva Y terminamos a las diez AM Cuando la toco Ella de nace viene Yo estoy pa' darte Lo que tú me ordenes Solo me buscas Cuando te conviene Ay AM Cuando la toco Ella de nace viana Estoy pa' darte lo que tú mordanas Solo me buscas Cuando te conviene She love me Cuando te conviene Viene Nueva gym pa' que conmigo entrene Nunca falta un palo en los weekendes La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno a los dos Bajamos el estrés Cuando la puse ¿Cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos Y la dejé a las seis He tenido ganas de volverla a ver La recogen la B8 A eso de los nueve A ella le doy un diez Por lo rico que se mueve Está haciendo calor Pero hasta abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve La recogen la B8 A eso de los nueve A ella le doy un diez Por lo rico que se mueve Está haciendo calor Pero hasta abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve A M Cuando la toco Ella de nace viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene A M Cuando la toco Ella de nace viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Yeah, yeah, yeah Baby pon la alarma Que por ti madrugo Si tienes trabajo de la uni Yo te ayudo Trata de picharte Pero no se pudo Tu novia es fan Si quieres le envío un saludo Pa' que no se que Eh, eh Tranquila no lo de Eh, eh Dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseje Ese cule artista Me avisa si quieres que lo maneje Que por ti trabajo de 8 a 5 al mínimo Cuando tú lo mueves mami Soy lo máximo Me mira y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido Piché a to' y vámonos pa' mí con ojo Que había el sueño que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea, baby, a ti no te digo que no Salimos de noche y llegamos a M Cuando la toco Ella de nace viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Se trepa y dice que ella se hizo nene Yeah, yeah Y ya tú me conoces A 300 por la Monse Me da la vela y llevo antes de la 11 Salimos de Carolina Terminamos por Ponce Si tú me quieres ver ¿Por qué me piché entonces? Déjate ver Pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo va a perder Yo quiero volver a probar tu piel Antes que sean las 12 A M Cuando la toco Ella de nace viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Ay A M Cuando la toco Ella de nace viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Yeah, yeah Yeah, yeah Che, Bobby, man Nio Flow, la movie Ok Goldie Tiempo al tiempo Bad Bunny, baby Chao Nio, Bad Bunny, baby Ch, Bobby, man Latino, gang, girl Nio J, Barbie Yeah, ma Flow, la movie Yeah